Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vlog en mi canal, les cuento que hoy estoy súper feliz porque vamos de viaje para Nueva York queríamos hacer un viaje antes de que llegara la bebé y esta ciudad es muy especial para nosotros allá fue nuestro primer viaje como novios juntos y allá también nos comprometimos para casarnos ¡Suscríbete! Hoy es nuestro segundo día en Nueva York y miren donde estamos Pasamos la noche aquí con nuestra familia, les voy a mostrar el lugar, es muy bonito En este viaje nosotros nos queríamos enfocar en vivir la ciudad en la época de navidad por eso de pronto en el vlog no van a ver muchos de los sitios turísticos porque ya los conocimos en ocasiones anteriores que hemos venido entonces sí, además pues como yo estoy embarazada queríamos, era más que todo como caminar, disfrutar la ciudad, ver las luces de verdad que es mágica durante esta época, es muy bonita espero que les esté gustando mucho este video y hoy vamos a ir al Central Park entonces también los voy a llevar conmigo llegamos a uno de mis lugares favoritos aquí en Nueva York que es Central Park ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Espero que les haya gustado, recuerden suscribirse a mi canal y nos vemos en un próximo video. Bye.